Lo que pasa que desde el primer día que te vi, me dolió la panza porque me puse nerviosa Y... y... y creo que... me estoy enamorando de ti ¡Ay! ¡En serio, mami! ¡Moderita, madre de Cristo! ¡Cállate! Porque yo también siento lo mismo por ti Ahí ya, Juancho y Pavi se están tardando y vamos a ir a jugar al parque, pero mira Nada, que llegan Estoy cansado de estar aquí sentado ¡Apúrale, Pavi, apúrale! ¡Ay, voy, Juancho! ¡Juancho! Estoy llegando Ahí está ¡Hola, qué tal! ¡Pavi! Ya llegamos, Dolor, perdón, es que había mucho tráfico y... y Juancho no podía caminar Sí, lo siento, es que voy medio cojito siempre ¡Ay, Juancho! Bueno, ¿entonces vamos a ir a jugar? Sí, 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 ¿verdad, Pavi? Sí, tenemos que jugar el día de hoy porque tenemos muchas ganas de jugar Juancho ¿Qué? Ya la traigo guardada aquí Ok, perfecto, solo hay que buscar un lugar más abierto, Pavi ¡Ven, corre! Ok, vamos ¡Vámonos, Dolor! ¡Ándale! ¡Vamos, que se traen estos dos! ¡Una, dos! ¡Una, dos! ¡Corre, corre! ¡Tres! ¡No, tres hasta el parque! ¡Yo veo por aquí! ¡Ah, ya perdí! ¡Que te quedé último! ¡Paga la pizza! ¡Pavi! ¡Pavi! ¡No, no, no, no tengo ni dinero! ¿Qué pasó? Yo creo que tengo que quitarla, llevan ahí como un mes A ver ¿Qué haces a comer eso, Juancho? Sí, pero, oye, Pavi, ¿sabes qué está más duro? ¿Qué? Las ganas de hacer eso con dólar, ¿no? ¿Qué cosa, Juancho? Crea, espera, quita un momento esto por acá Primero, el primero consejo que me dieron es que sea en un lugar bien abierto Entonces vamos a abrir todo esto por aquí A dejar un poco de espacio ¿Es que vamos a hacer yoga o qué? No, 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 es que vamos a ver las estrellas, ¿verdad, Pamir? Sí Ok, 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 no me vio ¿Guarda qué? No, nada, dólar A ver, antes de nada, Pamir, recuerda que tienes 30 minutos, ¿ok? Ok, está bien ¡Guau! No, ya viste, dólar, aquí dejó truchita su cámara Sí, sí Vamos a grabar algo Ahora graba los sitios acá Sí, oye, y si te quedas ahí y es que queremos grabar un nuevo tren Sí Tienes que grabar los ojos y solo abrir la boca Ajá A ver, cierro los ojos Y abre la boca muy, muy grande Dale, Pamir, dale, tírasela Uno, dos, tres ¡Tim! A ver Pero, qué imbécil eres, Pamir Si no era A ver, tóla, me puedes pasar ese momento otra vez ¿Por qué? A ver, a ver, mira Tú quédate quieto, no pasa nada Cierra los ojos otra vez A ver No, yo no, porque se enamora de mí Digo, se hace de mí Tú dale clic derecho, imbécil Dale, dale, dale ¡Una! Aléjate un poquito Aléjate un poquito ¡Más! ¡Más! Más dólares Cierra los ojos Y empieza a bailar Chala Chala O Scrooby-Doo Papá ¡Eso, bien! ¿Ya? ¿Así, Juancho? No, pero tienes que ver Tienes que Es la primera persona que vea ¡Ay! A ver, sí funciona Uy, hola, Pamis ¡Uh! ¡Helar! ¿Cómo estás? Uy, muy bien ¿Y tú? Estás como muy hermosa hoy ¡Hoy! ¡Uy! ¡Juancho! ¡Esperame, hola! ¡Madre de Dios! Estoy escuchando eso ¿Escuchaste? Es lo mejor Es que se está grabando En la cámara de trucha ¡Sí! ¡Sí! Se está grabando En la cámara de trucha Todavía está grabando ¿Qué pasó, Juancho? ¿Sí le ves los ojitos A papis? Sí, horrible Pero sí No, mira Están muy bonitos ¡Ay! Muchas gracias, Dolar Él sí es un hombre De verdad No que Juancho ¿Qué? Pero le hice una poción Para enamorarlo Para dejarlo ciego Porque ¿Cómo va a decir Esas cosas? ¡Ay! Perdón, me quedo acá Sentado Muchas gracias, Dolar Tú también Te ves muy galán El día de hoy Aparte esa corbatita Te da un estilo ¡Wow! Gracias, gracias ¿Qué tienes, Juancho? ¿Qué te pasó, hermanito? ¿Estás enfermo? Sí, un poquito Con lo que acabo de escuchar Pero sigan, sigan, sigan Oye, Juancho ¿Qué? Ven para acá No quiero ¡Ven para acá! Ahí voy a llegar ¿Qué? ¿Y cuánto dura la poción? Ya, ya, ya Media hora Te dije antes de que se la echara Ya llevas 20 minutos Aprovecha Déjame, le digo ¡Ay! ¡Ay, Dolar! ¿Sabes de qué? Tengo tantas ganas ¿De qué, papis? De un coche ¿De un coche? ¡Sí! ¿Qué? ¿Me dijiste que ¿Por qué no? ¿Cómo le vamos a quitar las cosas? El amor no es para eso ¡Ay, bueno! ¡Dolar! Es que La verdad Quería confesarte algo Pero Dime, dime Me da vergüenza No, no te preocupes Dime Lo que pasa Que desde el primer día Que te vi Me dolió la panza Porque me puse nerviosa Y Y Y creo que Me estoy enamorando de ti ¡Ay! ¡En serio, mami! ¡Madre de Cristo! ¡Cállate! Porque yo también siento Lo mismo por ti ¡Uy! ¿En serio? Te lo digo en serio ¡Beso! ¡Beso! ¡Pérame, espérame! ¡Guancho! Dime Pero tengo una duda ¿Cuál? Dijo que está enamorado de mí Pero le aventé la poción Pues claro Por eso mismo Está enamorado de ti ¿Por qué te tiró la poción? ¿Por qué le tiraste la poción? Bueno, déjame aprovechar ¡Dolar! ¿Qué pasó, pami? ¿Por qué no me invitas a cenar? ¿O me regalas unas flores? ¿O algo así? A ver, pami ¡Interesada! Mira, aquí yo te tengo un regalo, mira Aquí te traje unas flores ¡Uh! Muchas gracias Sí, pero sí me gustaría ir a cenar contigo Sería lo más mágico de este mundo Y estaría muy bonito Pero sin Juancho ¿Qué? ¿Cómo que? Sí, sí, sin Juancho Solamente tú y yo Vale, perfecto Entonces solito Quiero recordarte Pami, quiero recordarte Esta noche o mañana Como tú quieras Pami, tiene que ser ya imbécil ¿Qué falta como 15 minutos? ¡Uh! ¡No, dólar! ¡Eh! ¡Ya tengo mucha hambre! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay, pobrecita! Ya, levántate, pami Bueno, pero también te quería decir otra cosa Dime, dime ¿Me estás viendo los ojos? Sí, sí Esos ojitos están lindos, sí ¡Ah, Juancho! ¿Oíste? ¡Qué asco! ¡Cállate! ¡Mua! ¡Ah! ¡Javi! ¡Pami! ¿Te puedo dar otro? ¿Eh? Sí, yo te quiero dar uno A ver ¡Ay! ¡Juancho! ¡Esto, Juancho! ¡Uy! ¡Jamis, espera un segundo! ¿Qué? La poción No era de enamoramiento ¿De qué era? La poción era solo para que le creciera el... ¿El cabello? Creo que me equivoqué de poción y... En serio, seguro... ¡Me va! ¡Ah! ¡Hasta luego! ¡Me voy! ¿Qué pasó, Juancho? ¿Por qué salió corriendo? ¡Dólar! ¡Dólar! ¡Ah! La po... ¡A ver tu cabello! ¡Ya! ¡Tú! ¡Tú! ¡Tú está! ¡Mamis! Tenemos un 33-2 en la 13-15 ¡Corre, corre! ¡Pero por qué me dijiste en el 4-10! ¡Yo te quedé! Yo te iba a decir el 11-14 Pero nunca creí que iba a haber un 33-2 en el 12-15 ¡Lucer! ¡Ahora qué vas a hacer! No sé, podemos hacer un 8-45 ¡Ay, esos están bien locos! ¿Qué pasó, qué pasó? ¡Ah! ¡Ugh! ¡8-45 ahora mismo! ¡Corre! ¡Ah! 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 No entiendo la verdad qué es lo que está pasando Salieron corriendo y Pami dijo que estaba enamorada de mí Y ahora, no sé, la verdad Quiero que comenten ustedes a ver qué tal Y le di otro besito a Pami ¡Sí! ¿Ustedes creen que en serio está enamorada de mí o no? Bueno, no sé Dejémoslo para otro vídeo ya ¡Nos vemos pronto! ¡Chao, chao, 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 chao! ¡Chao, chao, chao, chao!